Mi nombre es Sebastián, de Teatro del Bardo, estoy con Ale, también de Teatro del Bardo, que hoy es la actriz de esta noche, la protagonista de esta noche, de este espectáculo unipersonal que está dentro de un ciclo, que es el ciclo bardero acá en la Casa de la Cultura. Queremos agradecer a Seba y a todos los chicos y las chicas de la Casa de la Cultura por todo el trabajo. Estamos todos los jueves, arrancamos el jueves pasado, este es el segundo y nos faltan dos jueves más. Son cuatro jueves, así nos confirmó Juan Conner. Exacto, son cuatro jueves, sí, hicimos el primer espectáculo Conejas de Teatro del Bardo, ahora Aureliana de Teatro del Bardo, todas son el próximo Llegando los Monos, que es el único, que son dos actores en escena, padre e hijo, así que ese es un buen dato para que vengan, padre e hijo en escena, y después la última es El Rastro, que es un unipersonal de un compañero. Y es una experiencia muy linda, porque está todo, que uno siempre quiere que lo vean. ¿Hace cuánto que haces teatro? Hace más de diez años ya, en Teatro del Bardo hace dos, tres años, tres años que empecé ahí en la escuela del Bardo, y bueno, ya hace un año aproximadamente que salió Aureliana a las calles, y bueno, felices de seguir rodando. Aureliana, sueltas palabras para una actriz, contanos algo. Bueno, ella es una vendedora de palabras, y no es ella sola, sino que son cinco personajes más, representados por mí, y bueno, transcurren ahí situaciones difíciles de la vida de Aureliana, salidas también de esas situaciones, y bueno, muchas sorpresas para verla. Gracias. 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 Gracias.